¡Suscríbete al canal! 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 Y que ha buscado los antídotos suficientes para poder salvar al resto de su familia. El cabo se sorprende totalmente al ver de que Aurelio Casillas está de vuelta en esta octava temporada de El Señor de los Cielos. Aurelio, luego de que él haya llegado, donde está la escena devastadora de su familia. Se ha propuesto, junto con Amado Leal y junto con Ismael, de buscar el cabo hasta debajo de las piedras. Para hacerle pagar todo lo que éste le hizo a la familia de los Casillas. Aurelio, ahora se tiene que preparar con mucho dinero y venir a buscar las armas suficientes para éste poder caerle al cabo. Donde quiera que esté y poder vencerlo lo más pronto posible. Ahora, la primera opción que tiene Aurelio es tratar de salvar a su familia lo más pronto posible. Y de recuperarla, ya que éste sabe que tiene que contar con su familia para poder vengar al cabo. Luego de que éste haya casi atropellado con la familia de los Casillas por completo. Ahora Aurelio está en busca de nuevos amigos para que esto lo puedan respaldar a él. Para poder acabar con el cabo lo más pronto posible. Pero el cabo, al saber de que Aurelio está de vuelta y al saber de que Aurelio tiene todas las ganas de poder vencerlo. Ahora el cabo también se está preparando porque éste sabe que será la batalla final entre él y los Casillas. Y más ahora de que éste sabe de que Aurelio está de vuelta en esta octava temporada. Aurelio, quien tiene razones de más para poder venir desde atrás y vengar todo lo que el cabo le ha hecho. Aurelio, ahora se está preparando mentalmente porque está pasando por un trauma muy fuerte al saber de que su madre ya no está. Aurelio, quiere cuidar a su familia muy bien porque teme de perderla nuevamente. Pues el cabo, al saber todo tan bien lo ha acontecido con la familia de los Casillas, está buscando revancha por otros lados. Y es que éste quiere organizar otro clan para poder venir y darle remate a los Casillas. Pero los colombianos no quieren entrar en negocio con él porque éste le debe un dinero hasta que el cabo no pueda pagarle ese dinero a los colombianos. Éste no podrá darle la contraparte a los Casillas. Y esto le da un toque de suerte a los Casillas para que éstos se levanten desde cero y puedan volver a recuperarse lo más pronto posible. Y poder atrapar el cabo, vivo o muerto, Aurelio ahora está más decidido que nunca y está rastreando el cabo, sea como sea, hasta que lo espere. Preparado para esta batalla final que comienza en este episodio 1. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Y no te pierdas el episodio número 2. Hasta la próxima amigos.